Yo voy a hablar con él, voy a contarle lo que ha de saber Voy a decirle todo lo que haces conmigo, voy a cerrarle con tu sueño más prohibido Pero yo voy a hablar con él, voy a contarle por lo menos el porqué Voy a enseñarle todos tus besos y tus gritos, voy a decirle que a veces sientes frío Y que te pegas a mí cuando aúlla el viento y yo te veo reír a cada momento Yo voy a hablar con él, voy a decirle lo que necesita oír Voy a contarle lo que tú sientes por mí Para que nuestro amor no muera nunca, 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 nunca Para que estés junto a mí cuando aúlle el viento Y que te abraces a mí cuando tengas miedo Voy a hablar con él 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 Voy a hablar con él